En algunos casos cuando tenemos una fractura dental, al retirarlo tenemos cirugías muy traumáticas donde perdemos hueso. En ese caso, hacemos un injerto con un hueso humano y podemos hacer una regeneración ósea con membranas de colágeno y para ayudar al afronte necesario, colocamos membranas de teflón. Esta membrana nos permite suturar sin tener que afrontar y tener que hacer grandes desplazamientos de colgajo. A los 21 días podemos retirar esta membrana y vamos a encontrar ya un tejido más maduro, una encía que va a ser más fácil de cicatrizar y donde ya se ha protegido el injerto óseo. En esta tomografía podemos ver el resultado final de la regeneración donde ganamos grandes volúmenes de hueso y ahora podemos proceder a hacer un implante dental. Anestesiamos y levantamos un colgajo de espesor completo donde como vemos hemos recuperado el contorno óseo y hemos evitado que se pierda el hueso en la zona específica del implante. Si no hubiéramos hecho la regeneración, seguramente tendríamos un gran defecto óseo y no tendríamos el espesor para poder fresar y preparar un lecho quirúrgico como lo vamos a ver en esta radiografía donde ya tenemos muy buen espesor, verificamos la posición y ahora sí podemos hacer un implante dental. En este caso es un implante Bayorison de 3.8 x 10.5. Logramos ubicar el implante en su posición tridimensional. Dejamos la chimenea que salga por oclusal, obviamente bajamos con el rache y verificamos la inserción. En este caso decidimos colocar el cover y dejar el implante sumergido porque no queríamos cargar un implante que ha sido puesto en hueso regenerado. Ya no queda sino suturar y esperar la cicatrización para poder cargar el implante.